Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. El oráculo del fin de semana. Un saludo para toda la gente a la hora de las brujas. Bueno, este es el mejor horario de la radio en todo el mundo. Ya no es radio, ya es podcast. Bueno, así lo dicen más o menos. Bienvenidos. Entremos al oráculo. Tenemos un pedacito de tiempo para ir hablando un poquito de cultura general, cómo nace la astrología en el mundo y qué tiene que ver cada uno de los signos con la historia. Y ya vamos con el oráculo y con los signos e intersignos del Zodíaco. Hagamos una mini tertulia a esta hora. Pues sin imponer una verdad, ni muchísimo menos. Todo esto tiene que ver con conceptos, con historia, con investigación, con ir a la raíz de las cosas. Y empezar a ventilar otro punto de vista. Es dejar de repetir, de repetir, de repetir porque alguien lo dijo. Siempre hay que ir a la raíz, hay que evaluar, hay que mirar, hay que ir rectificando el camino. Pues bien, los sumerios fueron los primeros que dividieron la órbita de la Tierra alrededor del Sol en 24 partes. 12 de luz, 12 de oscuridad, pero ellos no lo hicieron con el ánimo astrológico, lo hicieron con el ánimo de conocer cuándo se debía sembrar, cuándo se debía cultivar, cuándo se debía cosechar, cuándo se debía empezar a construir, muy organizados, de acuerdo con el tiempo y con las estaciones. Durante muchísimos años prosperó la cultura sumeria con base en eso. Esa era la ley, ese era el calendario. Posteriormente, los babilonios dividieron y dijeron, bueno, 24 es mucho, dejemos los 6 y 6, y dividieron en 30 grados la doceava parte de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Pero los sumerios ya descubrieron a Marte, Júpiter, Venus y Saturno. Ya existían esos cuatro planetas. Entonces, los babilonios tomaron esos cuatro planetas como referencia, porque aparecían cíclicamente en el Cedit. Y los babilonios empezaron a asociar los dioses en el cielo, no los sumerios. Aquí entra una parte del fenómeno ovni. ¿Qué pasa? Que los sumerios tenían algún tipo de relación con extraterrestres, al igual que los griegos, menos los babilonios. Los griegos, al parecer, existía una nave nodriza, de donde venían, descendían y ascendían algunos extraterrestres, y entre ellos nació toda esa cosmogonía de Zeus, del padre Zeus y toda la historia de la cultura griega. Pero eso es tema de otro programa. Ocorre que Zeus, el dios de los griegos, pues tenía una serie de habilidades bien interesantes, y es una cantidad de historias que forman esta cosmogonía. Zeus, junto con los cíclopes de Arges, los cíclopes de Arges son quienes construyen las armas divinas de los dioses del Olimpo. Entre las armas construidas por los cíclopes están los rayos de Zeus. Entonces, Zeus tomó sus rayos como armas muy, muy poderosas, y dijo, bueno, esto se necesita que alguien las ayude a cuidar, las mantenga aceitaditas, limpias, perfectas. La última inmortal, antes de irse para el cielo, es donde está la relación con la nave nodriza, la última inmortal era Astrea. Astrea era virgen, nunca quiso perder la virginidad, y siempre quiso permanecer pura. Fue la dama de compañía de Zeus, quien llevaba siempre los rayos de Zeus y cuidaba las armas del dios Zeus. Cuando la inmortal Astrea se va para el cielo, Zeus dice, bueno, yo te voy a eternizar, como lo hizo con muchísimas cosas de la historia griega. Y la colocó en la constelación de Virgo, la virgen Astrea, virgen porque no, nunca tuvo relaciones. Pero Astrea llevaba en su mano la balanza, esa balanza que le servía a Zeus para mantener siempre el equilibrio entre el mundo y el inframundo donde estaba su hermano, el dios Hades. Entonces, ¿qué hizo Zeus? Zeus llevó a Astrea, quedó la diosa o la virgen en la constelación de Virgo, la que toma su nombre, y la balanza en la constelación de Libra. Tanto la constelación de Virgo y la constelación de Libra corresponden con el final del otoño en el hemisferio norte, el final de la primavera en el hemisferio sur, aunque no sea visible la constelación. Esa es la raíz del signo del Zodíaco, de Virgo y de Libra. Tienen las características de la diosa Astrea, los nativos de Libra, que tienen unas increíbles virtudes y también tienen defectos, son personas muy amigables, muy sociables, son personas colaboradoras, son personas de una entrega total, de una lealtad sin límites. Pero tienen como defecto la soberbia y que son altamente influenciables. Tienen un poder increíble para la fortuna, para la buena suerte, para el éxito, siempre y cuando miren bien con quién se involucra. Ahora, ocurre que los romanos, cuando los romanos empezaron a ver que Zeus colocó todo en el cielo, pues ellos se copiaron también de los romanos y cogieron a la diosa Venus, diosa Venus, no planeta Venus, señores astrólogos, astrólogas, que estaba haciendo relación con la diosa griega. Entonces colocaron a Venus para que rigiera Libra, pero no Venus el planeta, sino Venus, la diosa, la diosa Venus. Pero bueno, los inteligentes de la astrología confundieron la diosa Venus con el planeta Venus y los comentarios de los babilonios que estaban adorando a los cielos. Recordemos que de ahí es cuando se gesta todo el famoso monoteísmo del dios de la Biblia y etc., etc. Entonces esta confusión empezó a aumentar y la astrología planetaria empieza a tomar forma en Roma sobre una equivocación de fondo, en que los romanos colocaron como gobernantes de las constelaciones o de los signos del zodíaco griegos, colocaron a las diosas romanas y a los dioses romanos y no a los planetas. Extraño, ¿no? Bueno, sobre esa equivocación se ha mantenido la astrología planetaria. De allí nacieron las cartas astrales, nacieron las doce casas, nacieron los azimud, nació la interpretación de la astrología, que entre otras cosas nunca jamás ha funcionado. No hay ninguna información de ningún astrólogo que haya predicho ningún acontecimiento en el mundo. Pues se habla del horóscopo, pero más allá solo es interpretación. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando el pueblo romano coloca los dioses romanos en las constelaciones, no estaba hablando de los planetas, sino de los dioses del panteón romano, por hacerle competencia a los dioses de la cultura griega. Pura copialina, las personas que nacen al final del otoño, bajo la constelación de Virgo y de Libra, cuando lleguemos a Virgo otra vez, cuando le demos toda la vuelta al zodíaco, hablaremos de Virgo. Libra, por estar al final del otoño y al inicio del invierno, lleva consigo la sabiduría para mirar, filtrar. Por eso son tan sabios y tan sabias las personas nacidas al final del otoño. Tienen esa capacidad para mirar, para organizar, para orientar, para analizar. Tienen esa amistad tan grande, esa lealtad de amigos, de apoyo, porque hace relación con Astrea, que siempre acompañó a Zeus, siempre estuvo ahí, y son exactamente iguales. Pero pueden llegar a ser supremamente extremistas, y van de un extremo a otro. Demasiada pasión en el amor, demasiada pasión en la indiferencia. El equilibrio de los nativos de Libra está dado más a la compensación de las personas que estén con ellos, y que logren aprender a conocer sus estadios emocionales. Tienen una gran suerte y una gran capacidad para fluir hacia el futuro, y lograr avances donde otros han fracasado. Libra es un signo tranquilo, muy apasionado, pero su pasión no es como los nativos de Aries, o los nativos de Vulcano, sino es una pasión de lealtad. Va a ser absolutamente, hasta lo imposible, por mantener viva cualquier empresa en la que se compromete. Básicamente eso es Libra, y Libra nace del momento en que Zeus coge a la diosa Astrea, y coloca la balanza de la diosa Astrea, en Libra, y a la diosa como tal, en Virgo. Posteriormente la iglesia, la iglesia que ha usurpado absolutamente todo, pues miró en la constelación de Virgo, la Virgen, el nacimiento de la Virgen. La estrella más brillante de la constelación de Virgo es Espica. Entonces anteriormente se colocaba como una figura de una mujer con una espiga de trigo, que también hace relación a la siembra del otoño. Más adelante la iglesia, pues le colocó al niño Dios, ya después le colocaron camándulas, carros, buses, y una cantidad de cosas, a la Virgen. Pero la primera versión de la Virgen con el niño está en el Cairo, en el Museo del Cairo, en una espectacular escultura, donde está la diosa Isis con su hijo Horus. Bien interesante el tema. Y de esa Virgen, de la constelación de Virgo, de la Virgen Astrea, que nunca tuvo relaciones sexuales, que fue llevada, porque era inmortal, no murió, fue llevada al cielo, probablemente a San Abeno Grisa, pues nacieron todos los dioses que se conocen en la antigüedad, que nacieron el 24 de diciembre. Incluyendo su famosísimo Jesús, que nunca existió, también se le atribuye a ello. Pues así nace el signo del Zodíaco de Virgo en la historia de la cultura griega. Antes de ese punto, ni los babilonios, ni los sumerios, definieron esa constelación como Libra o como Virgo. Por eso los astrólogos modernos tienen unas equivocaciones violentísimas cuando hablan de Venus como el planeta que rige a Libra y a Tauro. No, para los romanos, no era un planeta, era una diosa. Con esto comenzamos el oráculo, contándoles un poquito de la cultura griega. Vámonos para un pequeñísimo break, y ya regresamos y entramos con el oráculo del fin de semana. Ya volvemos.